El pasado 24 y 25 de julio se discutió en sesiones extraordinarias del Consejo Municipal la autorización a la administración del municipio para la compra de un predio donde quedaría ubicada la seleccionadora y empacadora de aguacate. Dicho lote sería la cofinanciación del municipio para el desarrollo de esta obra que se daría gracias a una inversión cercana a los 3.600 millones de pesos por parte de la Secretaría de Agricultura del departamento. Esta sesión de estudio técnico en el Honorable Consejo Municipal para estudiar la adquisición de un predio para una futura planta clasificadora y empacadora de aguacatejas en el municipio de Urrao. Desde el punto de vista técnico es muy importante, Urrao se convierte en los próximos años seguramente en uno de los municipios más productores de aguacate del departamento y yo diría que uno de los más potenciales del país. Queremos que técnicamente se cumplan parámetros normativos, se cumplan parámetros contractuales y se cumplan parámetros de calidad, de que esta fruta va a salir con la calidad homologable a las grandes compañías que tenemos en el departamento y en el país. El departamento de Antioquia tiene un objetivo fundamental a través del señor secretario básicamente de que el dinero se invierta adecuadamente en una cadena productiva que demanda un impulso grande y que proyecta un desarrollo muy grande. Se han estudiado cerca de 12 lotes por parte de la Asesoría Técnica de la Universidad de Antioquia, criterios con los cuales se espera adquirirlo en el corto plazo para así dar inicio a esta importante obra. Gracias a Dios si logramos conseguir este predio y comprarlo, la gobernación por medio de la Secretaría de Agricultura nos puede construir esta obra que trae mucho beneficio a los aguacateros y a los urreños en general. Uno de los proyectos más importantes para el municipio y para esta administración era necesaria esta autorización. El terreno se va a comprar en base a unos criterios técnicos, sociales y ambientales, donde viene la Universidad de Antioquia y hace un análisis de más de 12 predios que han analizado y obviamente el que cumpla más las garantías técnicas será el predio que se va a comprar. De hecho nos manifiestan que ponemos el lote y en seis meses ya podríamos estar viendo el inicio o la culminación de este proyecto. Es una planta empacadora de doble vía, más de dos mil millones de pesos vale la mera planta. Y en este momento ya solamente nos faltaría comprar el lote para empezar a hacer la construcción de esta planta tan importante para el municipio. Creemos que si hacemos lo más pronto posible la compra del lote, alrededor del 15 de diciembre estaríamos haciendo la inauguración de esta planta para el municipio de Urrao. Sin duda una gran noticia para el desarrollo agroindustrial del municipio y una solución a la necesidad ya manifiesta por la cantidad de aguacate ya sembrado en el municipio, que supera las 5 mil hectáreas.